¡Suscríbete! 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 El rojo derrata mi rostro, humos que nublan mis ojos Es el efecto de vincidad, mi miro paisaje destornado El bicamaro supercargado, mi virazo sospechoso, mi semblante peligroso La cintos, siete manos y recortes, escupe la muerte vestida de plomo Con ese ruidito, luego grito de entorno Las apariencias engañan, en el agua manta No me revuelvo en los parientes, no somos cuerpos, no somos corrientes Los chapulines, trozos y calientes, el río suena, trae piedra Si no hay respeto, hay ofensa Se me atraviesa, no me traje, me traje Y los primi clave son en las pesas Porque el efecto, la bárbola negra Jefe, compañero y amigo El regalo del buen No dejaremos caer el trabajo La misma gente, si yo te hará El chango y el yui y todos los muchachos Mantengo a tu recorrido No me desvió del camino Se me dejó y se me agarró la muerte La muerte aplazada no se tiene Y este amiguito sabe que las debe Y ya con esta me despido Por cantón Bruno de Grifo Lombre al cigarro, le jalo y suspiro Vemos pariente, nos vemos amigos Esto es historia, no es solo un corrido Que quede el recuerdo mientras siga vivo Ay, quedó pariente Aplausos para mi compa Alfredito Oliva Muchísimas gracias, compa Tito De gracias pariente Hay que despedirlo como se merece Como somos los canjevenses Muchísimas gracias por la invitación Ahí quedamos, pues muchísimas gracias, Bergol Salud Salud, 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 pariente A la rosa que está pisiendo Ahora más seguimos, seguimos Sigue más el ambiente Ahora hace grito a las mujeres Hace grito a las mujeres solteras Un saludo para todas las mujeres Que dejaron su marido en la casa Sigue más el ambiente Sigue el ambiente saludando a la raza Por allá del porcillo sonora A la gente que nos acompaña Eh, vamos a placer a mi amigo pájaro Por ahí, para su novia que la quiere mucho Por ahí a las mujeres que tiene el pájaro De los mil amores Por ahí vamos a placer Y con eso nos recuerda